Bueno Pablo, vas a hacer varias presentaciones en Carlos Pagas, comentanos cuándo comenzás. Este sábado en Santo Diablo a partir del 22 en formato dúo, vamos a hacer canciones nuestras y versiones de cantautores como Calamaro y Sabina, show íntimo muy bonito. Y el 18 en el escenario municipal de Icho Cruz, que por cierto queremos agradecer al intendente José Gaba por estar haciendo una movida cultural muy bonita allá, es muy lindo volver a Córdoba después de tanto tiempo y encontrarse con que hay gente apostando por el arte. Recordemos dónde queda ubicado Santo Diablo. En calle Maradona 264 y nada, los esperamos en un cena show, vamos a hacer dos pases, uno más tranquilito y después el otro ya como para bailar. ¿Qué tipo de música haces? Hacemos rumba, cumbia, rock and roll y bueno siempre con una improta bien cordobesa. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? Hace seis años estoy con la música. ¿Ya has participado aquí en Carlos Paz? Aquí en Carlos Paz sí, hace varios años, yo hace seis años que vivo en España y hace ocho que no venía a Carlos Paz. ¿Cómo lo encontraste? Diferente, ¿no? Sí, está todo más grande, más alto, más verde. ¿Y qué expectativas tenés para estos shows y venirte de semejante país para Argentina a hacer tus presentaciones? Y teníamos muchas ganas ya de venir a mostrar lo que venimos haciendo allá. Ya la familia lo estaba reclamando y ahora con las redes sociales hemos estado en contacto con grupos de gente aquí que nos siguen. Entonces venimos a traerles a ellos un poquito de lo que venimos haciendo. ¿Qué diferencia encontrás de Argentina y España respecto a los artistas independientes? El artista independiente tiene que pelearlo en todos lados igual. En todos lados igual, tanto aquí como allí. Bueno, entonces invitamos a la gente a estos shows, ¿qué vas a hacer? Este sábado al Santo Diablo y el 18 en el Sanerío Municipal de Hicho Cruz. Los esperamos a todos. ¡Gracias!